Y miren lo que dice esta noticia, dice Aragonés presiona a Sánchez y asegura que en 2024 se abrirá la negociación para un referéndum de independencia. Vamos a hacer la pregunta del millón, ¿hasta dónde puede aguantar el sátrapa de la Moncloa, señora Alonjo? Es que claro, vemos que a todos les conviene seguir en este lío, pero claro, las pretensiones de esa gente no van a tener otro momento como este. Tienen que acelerar la maquinaria porque es el momento donde pueden conseguir la independencia. Claro, además hay que ver que ellos han apoyado la investidura de Sánchez, Sánchez por tanto ya ha cobrado por adelantado su servicio, es decir, le ha servido para auparse cuatro años más en el poder, entonces no va a cambiar demasiado el escenario. Pero realmente fue muy sorprendente también el tuit de Miriam Noguera del día de hoy diciendo que no iban a apoyar ese Real Decreto 6.2023 que proclama esa pausa de dos años, ¿verdad? Con lo que tiene que ver con el talón de la amnistía. Que bueno, que tiene una puerta trasera también, Jesús, porque específicamente lo que hace este Real Decreto, lo que hace es modificar el artículo 43 de la Ley de Juiciamiento Civil, le agrega un bis, 43 bis, y dice que cuando un juez estime necesario consultar al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea un envío prejudicial, que podrá, podrá suspender, pero no dice deberá. O sea, esto es muy importante también tener en cuenta, que como tenemos también polarizado, hablando de polarización, que luego lo hablaremos, que tanto hablaba de Sánchez de polarización, también tenemos esa polarización, también en la judicatura, un juez podrá, pero hay un juez a lo mejor que quiere apuntar a Sánchez por lo que sea, o tirar para adelante con el tema de la amnistía, que hemos visto a varios jueces apoyándolo, incluso el Tribunal Constitucional teniendo que conocer de este tema, que es un escándalo. Sí, pero por ejemplo el Tribunal Supremo ya ha hablado claramente en contra de la amnistía, y si hace esa acción judicial, lo pararía en el acto, y dicen que es lo primero que haría, por eso quiere tomar el Consejo General de Poder Judicial, para meter a los pumpidos ahí, y en el Tribunal Supremo, que claro, no es lo mismo una acción judicial desde el Tribunal Supremo que desde un tribunal de primera instancia. Claro, lo que pasa es que la declaración del Tribunal Supremo ha sido a nivel institucional, pero dentro del Tribunal Supremo conocemos a muchos magistrados de carnet socialista, vamos, y estamos hablando de los más importantes magistrados que llevan años allí instalados de la época de Felipe González, y que ellos incluso han salido en compañía, han salido del Tribunal Supremo en compañía de Felipe González, el caso por ejemplo de Andrés Martínez Arrieta, uno de los magistrados más importantes de la sala de lo penal del Tribunal Supremo, así que aparte de la declaración institucional, tenemos magistrados con una propia idiosincrasia que podrían darnos la desagrable sorpresa.